Bueno, aquí vamos caminando, recorriendo el parque de la nueva Segovia de San Esteban de Caloto. Aquí vemos un letrero muy bonito que dice, yo amo a Caloto. Este es el bello municipio de Caloto, un municipio bueno. Aquí estamos, este es Caloto, este es el parque principal. Y un pueblo cálido, tranquilo. Vamos aquí mirando este panorama, allá vemos una casa grandísima, muy grande, inmensa. En toda una esquina, una construcción antigua. Antigua, en bareque, también en ladrillos de adobe, con unas ventanas grandes, puertas de madera. Una casa que tiene muchos años. Aquí al frente está la alcaldía de Caloto. La alcaldía de Caloto, aquí es donde funciona la administración municipal. Bueno, 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 ya la adobe. En bello municipio. Aquí estamos. Una placa. Un municipio muy bonito, tranquilo, callado. Vamos a tomarle una toma de esta casa, cerca. Me impresiona esta casa así grandísima. Muy grande esa casa. Un edificio, una construcción antigua, tiene muchos años. Nos vamos acercando, aquí nos vamos acercando a esta casa. Va a salir una toma desde aquí cerca. Una casa bonita, antigua, color, de la época, ¿no? Una época. Caloto. Fue fundado el 29 de junio de 1553. Mira. Gracias, es bonito este pueblo. Tiene unos parques muy bonitos, un parque bonito. Calmado. Bueno, soy Arnula Ponsa Aragón. Si te gusta este video, le das un like y reenvíalo. Esta es la iglesia de Caloto. El nombre de Caloto es Nueva Segovia. Así llama Caloto. Nueva Segovia de San Esteban Caloto. Nueva Segovia de San Esteban Caloto. Este pueblo, esta ciudad, este municipio, fue fundada el 29 de junio de 1553. Nueve de junio de 1553. Fue fundada este pueblo. Esta es una iglesia de hace muchos años. Esta es la iglesia de Caloto, Cauca. Municipio de... Esto es al norte del departamento. Aquí vemos esta iglesia. Una iglesia antigua. También construcciones antiguas. Unos ladrillos grandes. En el tiempo se hacían ladrillos muy grandes. Grandísimos. Unos ladrillos inmenso. Y unos ladrillos grandísimos. Antiguo esta iglesia. Aquí este es el parque principal del municipio de Caloto. Este es el parque principal del municipio. Un pueblo tranquilo. Un pueblo tranquilo. Callado. Se ve... Un panorama cálido. De este pueblo, ¿no? Muy buenos días. Aquí estamos en la ciudad de Caloto. Este es un pueblo muy antiguo. Este es una casa antigua. De la época de las colonias antiguas. Entonces, Caloto, Cauca. Esta es una imagen para mostrar cómo aún existen algunas viviendas antiguas de este pueblo de Caloto. Una ciudad que lleva muchos años de fundada. Es una ciudad que fue fundada antes que en Nueva York. Esta es otra vivienda, esta esquina. Construcciones antiguas. Desde hace muchos años que aún se conservan en Caloto. Esta casa la han restaurado. Este es Caloto. Una casa bonita, grande, maravillosa. Con unas ventanas coloniales. Este es este pueblo del departamento del Cauca. Acá es un pueblo muy sano, muy tranquilo. Aún miren el estilo de las ventanas de esta vivienda. El estilo. Las puertas de esta casa. Puertas de madera, con candado, con unos herrajes. Casas antiguas. Acá vemos esta puerta con unas figuritas muy bonitas. Puertas de madera. Puertas antiguas. Es una casa grandísima. Esta casa es en adobe. En ladrillos de barro. Unos ladrillos grandes que así ya se construían antes. Entonces, igual que esta casa, acá les voy a mostrar otra casa que se les ven los ladrillos. Ven allá, esta construcción que está acá es de las mismas. Este es Caloto. Vemos esa casa. Allá arriba tiene adobe, barro. Son ladrillos de barro grandes. Tejas de barro. Y también es otra vivienda grande, antigua, que tiene Caloto. Esta es una ciudad que fue construida hace muchos años. Tiene muchos años de construida esta casa, esta vivienda. Aquí queda la Casa de la Cultura, el Caloto, Caloto Cauca. Esta es otra de las construcciones antiguas que se conserva y le han hecho restauraciones a esta vivienda. También con puertas de madera, con ventanas antiguas y épocas muy remotas. Hola, desde Caloto Cauca, Departamento del Cauca. Les habló Arnold Aponsaracón. Si te gustó este video, dale un like. Nos vemos. Bye. Desde Caloto para el mundo.